¿Qué es la convocatoria de la delegación municipal? En lo que es el carnaval de Jujuy, en este caso puntual ya se hizo tradicional el tema de generar un evento que sea de tipo participativo, solidario también, no solamente la familia pueda divertirse sanamente, sino que también a la vez pueda colaborar con otras instituciones, en este caso con la localidad de Bárcena, años anteriores lo hemos hecho con los comedores de Reyes, con las escuelas también de nuestra comunidad. Y aparte de eso también, digamos, contento no solamente por cumplir el objetivo este que tiene que ver con la solidaridad, sino también por la participación que tuvo el evento, que año a año crece más. Y bueno, y también justamente porque dentro de lo que es el espacio, esto nos permite a nosotros generar una herramienta para que nuestros emprendedores de la localidad también puedan vender y exponer y vender sus productos. Nosotros ahora este año hemos trabajado solidariamente para ser donativos a la escuela que ha sufrido este accidente, digamos, de la naturaleza, a la escuela de Chorrillo de Bárcena, la escuelita 276, Río Negro. Bien, por lo que vemos hay delantales, mochilas. Sí, 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 hay bastante cosas que estamos muy agradecidos a la comunidad, no tan solo a la gente que ha venido, ha participado de un entrado, de un evento recreativo para la familia, sino que anteriormente ya también la familia de los alrededores y de San Pedrito, de todos lados, nos han hecho llegar acá a la delegación municipal del Reyes su colaboración. Gracias. 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 Gracias.